Este 25 de noviembre es el día de la no violencia contra la mujer. La Secretaría de la Mujer y la Familia desde el pasado 9 del mismo mes está realizando la campaña Date Cuenta de la Violencia que no Ves. Tania Andrea Mogollón, quien hace parte del Movimiento de Mujeres por Barranca Bermeja, habla de esta actividad. Desde el 9 de noviembre se viene realizando una actividad pedagógica de sensibilización denominada Date Cuenta de la Violencia que no Ves. Es una puesta en escena en todos los semáforos de la ciudad con una obra de teatro que muestra a la comunidad de Barranca Bermeja las diferentes violencias de género que vivimos las mujeres en toda Colombia, en especial en los espacios públicos, eso que denominamos acoso callejero. De igual forma, este jueves se hará una ciclorruta para evitar el sedentarismo e incentivar la vida saludable en esta población de la ciudad. El 25 de noviembre tenemos una ciclorruta denominada la Ruta Violeta, en donde es importante que todas las mujeres del Magdalena Medio asistan y compartan con nosotros esta actividad de salir del sedentarismo y de empoderarnos de una vida deportiva que nos ayude a rescatar las energías que poseemos. Este día se busca dar a conocer en el país y Barranca Bermeja los diferentes tipos de violencia de la que muchas mujeres son víctimas con el fin de prevenir más casos que atenten contra sus vidas.